Ok, ok Oye mi amor, aquí está tu grupo Universo Música A vacilar y a vacilar Eso Como dice Lentamente fue quedando en mí Más que una gran simpatía por ti Me gustaba siempre oírte hablar Del amor en forma tan especial Como tu risa fue y me cautivó Seguida de tu imaginación Con idea de hacerte el amor Más que un poema En una canción Es así Te explico cariño Para toda la gente que nos apoya Así, así Llévame Llévame donde quieras tú Yo iré porque te quiero amor Llévame Yo seré tu luz Para ver Dentro de la oscuridad Almas arriba Almas arriba Almas arriba Almas arriba Almas arriba ¡Aguacabas! Almas arriba Tu risa fue y me cautivó Seguida de tu imaginación Con idea de hacerte el amor Más que un poema En una canción Llévame donde quieras tú, yo iré porque te quiero amor Llévame, yo seré tu luz, para ver dentro de la oscuridad Llévame donde quieras tú, yo iré porque te quiero amor Llévame, yo seré tu luz, para ver dentro de la oscuridad Y así te va el ritmo, y te hace bailar, con las cinco estrellas de la cumbia Un universo, musical, y estamos en esa teleza Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos